este amigos este es el potrero que quería mostrarles este es el primer potrero que sembramos en el mes de octubre cerca del 16 del 20 de octubre fueron cuatro variedades este las pasturas famosas polifíticas sembramos de marandú, de kumbens, gattonpanik y un chorrito de kenya se nos estableció completamente el potrero estamos listos para poder meter ganado y esperamos la rotación de los mismos torillos para que vengan a aprovechar este potrero acabamos